Hola a todos chicos y chicas de youtube, nuevo video de Fortnite y el día de hoy nos encontramos en la planta de presión porque quiero enseñarte una cosa ok, quiero enseñarte como se ha filtrado un evento super increíble que sucederá en la siguiente semana de Fortnite Pero ojo, eso no es todo, también hace cosas de unas 10 horas o así publiqué en la pestaña de comunidad de mi canal pues que estoy fabricando una nueva intro y mucha gente tipo WTF Ender, como que una nueva intro, se va a ir el Skeller, que va a pasar con el Pues mira, te voy a mostrar a continuación la nueva intro ok, y quiero que tu me digas en la sección de los comentarios que te parece esta nueva intro, te gusta, te disgusta, podría ser mejorable, no se, coméntamelo en la sección de los comentarios, vamos a ver esta nueva intro 15 años tenía tu hermana cuando Código usó, se fue a comprar una skin A los 16 cumplidos, la verga otro le me Que no tienes mi código Si quieres seguir ganando, métete este código Tarracatantantantantantantantantantantant Sinceramente a mi me ha encantado, siento que tiene su toque medio recargadín A lo mejor tendrá una grosería, verdad, pero intento medio censurarla, ok, de alguna forma u otra Porque sé que hay personas a las que no les gustan las groserías O hay personas a las que les regañan por escuchar groserías Entonces, espero no sea tu caso al cual te regañen por escuchar groserías Hijo de tu pinche madre Y suscríbete al canal, activa la campanita Y ahora sí, comencemos con el video Con el tema de este video A ver, estoy aquí En la planta de presión, porque como te dije Te quiero enseñar un nuevo Una filtración que se acaba de hacer Primero Como ya sabrán algunos Hace cosa de dos o tres días Tuvimos una nueva actualización de Fortnite Esta actualización de Fortnite fue muy controversial Porque tuvo buenos cambios Y aparte, uno que otro mal cambio Que jodió bastante a la comunidad Pero el día de ayer fue resuelto Y el día de hoy Añadió Fortnite una nueva actualización O sea, actualmente estamos en Fortnite 10.20.1 Ok Como dato curioso, por si no lo sabían Por eso es que el día de hoy tuvimos que descargar Pues nuevas cositas como archivos Pero resulta ser con que esta actualización Solamente fue para solucionar bugs Sin embargo No perjudica en nada sobre el evento Ni nada por el estilo Pero bueno Te quiero hablar Del próximo evento que se viene a Fortnite Como ya sabrás El día de ayer Si no me equivoco El visitante Creó en polvorín polvoriento Una nueva máquina Para poder traer A algo o a alguien Por una nueva grieta Espacio temporal Pues esta grieta Espacio temporal Actualmente ya está ubicada En la tifundio letal Ok Entonces claro Ya actualmente se encuentra Pues aquí la máquina Seguramente va a hacer Que cambie la tifundio letal Y en un radio de no sé Unos 50 metros O 100 metros O algo así Pero Déjame decirte Que en una de las pantallas De carga Que se había filtrado En la anterior actualización La siguiente pantalla de carga Que vamos a poder desbloquear De aquí a una semana Es decir El próximo jueves Vendría siendo Esta Oh my god Oh my god Esta es una pantalla De carga oficial Que está actualmente En los archivos del juego Y que vamos a poder Desbloquear de aquí A la siguiente semana En los siguientes desafíos ¿Verdad? Muy probablemente Como por el día Sábado Vamos a poder desbloquear Esa pantalla de carga Y es que en efecto Da Da la casualidad Que el día de hoy Añadieron estas máquinas A la tifundio letal Y esto es porque En efecto Se va a añadir Nuevamente La isla Del cubo Kevin Aquí En la tifundio letal Va a terminar apareciendo De alguna forma U otra De una manera Muy sorprendente Aseguro yo Ok Entonces claro Aquí en esta imagen De la pantalla de carga Solamente pudimos ver La isla flotante Pero no pudimos ver Muy bien Del todo Como va a ser Exactamente En que lugar Va a estar ubicada Pero déjame decirte Lo siguiente Un usuario Logro hackear el juego Logro hackear el evento Y logro colocar El evento Que se va a venir A la siguiente actualización Ok La siguiente actualización De contenido Que será posiblemente El martes O el jueves O por ahí Ok Entonces como te dije Logro hackearlo Y con esto Consiguió ver Como se va a ver La isla Del cubo Kevin Cuando regrese Al mapa De Forre de Battle Royale Y se va a ver Tal que así Pues ahora mismo Estamos viendo Que el usuario este Logro filtrar En pocas palabras A la isla Y lo que hay Arriba de la isla La estructura Que hay arriba De la isla Es un hotel Bueno Lo que aparenta Ser un hotel ¿Verdad? Porque tiene cosas Que no son de un hotel Por ejemplo Yo no voy a ir A un hotel jamás Bueno es más Yo nunca voy a hoteles Porque no tengo novia No voy a en serio Como decía Yo nunca voy a ir a un hotel Si es que me ponen La opción De un hotel Con una carita De una hamburguesa Y un hotel Acá bien elegante Pues obviamente Voy a mi casa Porque como te dije No tengo novia Entonces no voy Al pinche hotel Valió madres El caso El hotel este Pues tendrá una hamburguesa Tipo como la que tenemos Actualmente Por acá La que llegó Desde la quinta temporada Y hasta el momento No ha sido Pues modificada Ni eliminada del juego ¿Ok? Entonces no sabemos Si esta Esta hamburguesa Vaya a terminar Transportándose A la isla Del cubo Kevin ¿Ok? Esperemos Y no Pero pues no se Si vaya a haber Otra hamburguesa Igual que esta O vaya a haber dos En el juego Básicamente Pero si Básicamente Vamos a tener Un hotel Arriba Pues de la isla Flotante Y este hotel Pues se ve Tal como lo estamos Viendo ahora mismo Esta bastante grande Y pues a diferencia De como era antes La isla Para los que no jugaron Desde la temporada Nº 6 Pues la isla Del cubo Kevin Básicamente Era una estructura De una casita ¿Ok? No era ningún hotel Como lo estamos Viendo ahora mismo ¿Verdad? Entonces eso quiere decir Que en efecto Vamos a tener Una nueva actualización Donde Va a aparecer La isla flotante Del cubo Kevin De una manera Increíble Y Y no se A mi me gustaría Volver a caer ahí Porque esa isla flotante Me acuerdo Que Hacía que hubiera Mucho aire A un lado Bueno alrededor Y ese aire Pues era como Que te permitía volar Era como por ejemplo Te vas peleando aquí Contra alguien No sé Te estaba ya bajando Mucha vida Y lo que hacías Era Ponerte a volar Y sabes Te ponías a volar Y tenías una oportunidad De escapar ¿Ok? Digo que teníamos Una oportunidad De escapar Porque pues Ahora si hay gente Que está bien locochona Y te da balas A pesar de que tú Estás volando ¿Verdad? Por ejemplo yo Yo doy bastantes balas A los usuarios Cuando A pesar de que Estén volando Y la gente Se va a quedar What the fuck What the fuck What the fuck Este chico es Virgen Y en efecto Lo soy ¿Cuál de madres? Me descubren luego Luego El caso Ahora si se preguntan Ender Este usuario Filtró Que la isla flotante Del cubo Kevin Va a estar en En el volcán ¿Por qué? En la planta de depresión Que tú no dices que Aquí se va a abrir Una maquina Bueno aquí La maquina esta Se va a encender Y va a abrir Una grieta en el cielo Aquí en la tifundio letal Y que la pantalla De carga dice Que la isla flotante Va a estar en la tifundio letal A ver Si Ok Pero te explico Lo siguiente El usuario dice Nos notificó A todos los que Pues vimos esa noticia Nos dice Que logró filtrar La isla flotante Del cubo Kevin Ahí dentro del volcán Que porque se le hacía Más fácil Filtrarla ahí Que en otro lugar No sé A qué se refiera Con más fácil No sé si Se refiere En cuestión De códigos O en cuestión De cosas visuales No lo sé No sé a qué se refiera Con más fácil Pero supuestamente Es más fácil Es más fácil Para él Filtrarlo Desde adentro Del volcán Y pues eso fue lo que hizo El chico Se encargó De quitar Todo esto Que estaba aquí Alrededor Todo 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 Y ahí adentro Pone la isla flotante O sea Dice Por mis huevos Dijo Por mi ex Porque habla inglés El tipo Ok Por mi ex Ex My baby Pero wow Desde aquí Te das cuenta Básicamente Que radio Va a tener La isla flotante Ok Todo esto Básicamente Va a tener De radio La isla Es como cuando Podemos encontrar Una isla flotante Pues cerca Pues Bueno más bien No cerca Sino en modo creativo Podemos encontrar una Ahora como podrás ver Aquí en modo creativo Ya estamos Y básicamente Cuando colocamos La isla esta Del cubo Kevin Como podrás ver El cubo está así De grande Y aquí alrededor Pues empieza como que Generar partículas Como de viento ¿Verdad? Si yo Estuviera en Battle Royale Y esto estuviera en Battle Royale Pues nos permitiría Volar aquí alrededor Básicamente De ese tamaño Va a estar La isla Cuando regrese Al latifundio letal Sin embargo Lo que cambia Es lo de acá arriba Ya no va a estar Esta casita Pobrecita Era una casita Pues que estaba En balsa botín Y pues duró así Varias temporadas Hasta que al final Pues fue destruida Y lo que va a estar Es un gran hotel Ok Pues no sabemos Que tan Tanta importancia Vaya a tener Esta estructura Del gran hotel A ver si tendrá Algo que ver Con la historia O algo por el estilo No lo sé Pero va a estar Bien Mamalona Así que nada más Que decir chicos Y chicas de YouTube Este es el nuevo evento Que se ha filtrado De Fortnite Básicamente si viene Para la próxima semana En la próxima actualización De contenido Que podría ser Que podría ser posiblemente Desde el día martes Hasta el día jueves A más tardar En la madrugada Así que esto Ha sido todo Si te gustó Esta filtración Por favor Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te notifique De todos los videos Que yo estoy subiendo Pues de todo Sabes De todo Contenido Contenido de Fortnite Y todo eso Así que nada Un saludito Y bye bye